Esta experiencia que llamamos la vida en el cuerpo, esta experiencia en la que nos identificamos y nos equiparamos con un individuo mortal, en realidad es una experiencia en la que se rinde culto a la muerte. Ya sé que esto suena duro, pero es lo que se nos está queriendo hacer tomar conciencia. El curso nos dice, tú vives en un mundo donde la muerte parece suceder, parece existir, parece ser una amenaza real para ti y solamente puede deberse a que lo deseas. Claro, cuando nos dicen esto parece muy complicado porque cualquier ser humano al que se le preguntara esto, vos deseas la muerte, te va a decir que no, que no se quiere morir. Pero acá el curso es bien radical, bueno, como siempre es radical el curso, nos está diciendo que sí, que yo deseo la muerte. Vamos a ver cómo sigue la aclaración. En la superficie de las cosas, ahí donde yo creo ser un individuo, me cuento que yo tengo dos voluntades. Este es el gran conflicto que vivimos todos aquí, que experimentamos, podemos decir, todos aquí. La creencia en la que hay dos voluntades, la mía y la de Dios. Porque como todos queremos tener una voluntad propia, entonces estamos en conflicto, porque parece ser que hay una voluntad que se opone a la mía. Esa es la creencia en la separación. Porque yo para creer que hay dos cosas, o sea, más de una, digamos, cuando hay dos es porque hay más de una, es porque tiene que haber otro distinto a mí que se opone a mí, a lo que yo quiero. Es decir, otro supuestamente se llama Dios. Una opuesta a la otra, porque encima esa voluntad se opone a mi voluntad. Entonces me cuento que yo no quiero morir, que yo le tengo miedo a la muerte. Pero el sueño, el mundo que hurdo en sueños inconscientes, me conduce hacia la muerte. A todos, ¿no? Acá está hablando en singular, pero es que se está hablando para todos, ¿no? O sea que una cosa es lo que yo me cuento, por eso yo siempre les recalco esto. Hola Héctor, bienvenido. Una cosa es lo que yo me cuento, ¿no? Por eso cuando hacemos estos encuentros, en realidad lo que hacemos es recordarnos. Porque esto nosotros a un nivel ya lo sabemos. Por eso cuando estamos preparados no nos resulta tan loco. En otros tiempos pasados, ¿qué dice este curso? Ahora es como que tenemos una parte de nuestra mente que dice, ah, sí. Y poder reflexionar sobre esto, ¿no? Y cuestionárselo. Es un juego. En el cual yo digo, por eso, fíjense que hasta los psicólogos como Freud hablaron de esto, ¿no? De ese impulso de vida y de muerte. Me parece que me quiero morir, porque quiero vivir, que no sabemos qué queremos, ¿no? En sueños, este sueño, que le llama el curso un sueño, siempre nos está conduciendo hacia la muerte en un sentido, no solamente que va a morir el cuerpo físico, sino como decía esta lección al principio, cada vez que yo creo que pierdo algo, que estoy triste, que siento ira. Eso es muerte. Cada vez que me equivoco, es muerte. Lo equiparo, a nivel inconsciente estamos hablando, ¿eh? Como que muero, como que es terrible para mí que pase eso, que es malo, porque la muerte está vista como lo malo, ¿no? Algo malo que me va a pasar. Que encima siempre la autoría se la damos a Dios, que Dios es el que nos mata. El que nos quita la vida siempre es Dios. Fíjense en esa creencia, ¿no? Todos la tenemos bien asentadita. No sé si todavía ya la habemos soltado. O estamos en vías. ¿No? Entonces, por lo tanto debe ser que quiero. O sea, si todo este juego me conduce hacia la muerte, entonces debe ser que en cierto nivel yo quiero. Como decimos en la vida, ¿no? Por eso fíjense en que hoy en día, bueno, no sé si antes también, pero bueno, hoy en día vamos a hablar de lo que pasa en la actualidad, ¿no? Todos queremos tener cosas. Estamos con la obsesión de la manifestación. Queremos manifestar. Todo. Manifestar una casa, una pareja, un auto, no sé. Bueno, siempre eso tiene que ver con objetos. O con cosas, situaciones que me hagan sentir bien, ¿no? Entonces yo quiero, quiero eso. La voluntad mía, la separada, la propia, dice yo quiero eso. Como los niños, ¿no? Pero no lo tengo. Entonces quiere decir que a un nivel inconsciente es que no quiero. Porque recordemos que lo que se nos cumple aquí, esto que yo le llamo deseos, mis deseos, son siempre los subconscientes. O sea, lo que yo veo ahí, lo que percibo, lo que le llamo percepción, son mis deseos subconscientes cumplidos. No lo que yo quiero a nivel consciente. A nivel inconsciente. Por eso siempre estoy en oposición. Por eso es una mente que está dividida. Hay un consciente en oposición a un inconsciente. Eso es la separación. Vamos a verlo desde el nivel individual, ¿no? Dividuo. Parece que tengo un inconsciente al que le llamo propio. Y un consciente, ¿no? Mi mente está dividida. No solo que hay una sola mente que está dividida, sino que mi mente está dividida. Por eso la psicología se encarga de esto. Eso aparecieron tantos psicólogos, tantas teorías, donde se nos va mostrando cómo actúa esta parte que está oculta, ¿no? A la cual tenemos que darle luz, que tenemos que integrarla, ¿no? Por eso, como habló Jung, ¿no? De la individuación. Todo, fíjense en que encaja perfectamente, si lo vamos viendo con cuidado, ¿no? Pues aquí igual. No quiero morir, pero soy un cuerpo mortal. Toda mi mente está involucrada en la protección y reafirmación de que soy un cuerpo. Nosotros gastamos mucha energía para sostener esta, lo que le llamamos la vida en el cuerpo, ¿no? O sea, mantener el cuerpo bien. Toda nuestra existencia se basa en eso, ¿no? Además, todas nuestras ideas de si estoy bien o mal tienen mucho que ver con el cuerpo. Si mi cuerpo es bonito, si está sano, si tengo todos los miembros, ¿no? Las dos piernas, los dos brazos. Si estoy bien. Si el cuerpo está bien, ¿no? Siempre las imágenes, ¿no? Cómo son las imágenes por fuera, ¿no? O sea, que estoy todo el tiempo protegiendo esto, este cuerpo, ¿no? En vez de utilizarlo como un instrumento. Porque ahí cambiaría el propósito y todo sería diferente, ¿no? Eso quiere decir que quiero morir y que quiero experimentar la muerte, a pesar de que digo que no. Y jugar el juego de la muerte. Por tanto, la mente está dividida. Una parte de ella desea la muerte y se encamina hacia la muerte una y otra vez. Eso yo sé que es duro, ¿eh? Que... Todo el mundo conoce la declaración nada es seguro en este mundo excepto la muerte y los impuestos. La muerte prueba más allá de toda duda que el ego está bien y que Dios es el que está mal. Nosotros estamos bien y Jesús está mal. La muerte significa que el cuerpo vivió, lo que también hace realidad el pensamiento subyacente de la separación. Por lo tanto, compartimos una tremenda inversión en el cuerpo y la sociedad convierte nuestros aparentes nacimientos y muertes en símbolos poderosos, llamando a la celebración y conmemoración en la vida de casi todos, todo lo cual sirve para hacer que el cuerpo sea real en nuestra experiencia. Fíjense que para nosotros esto es como un ídolo muy grande, un ídolote, un ídolón, por ejemplo, cuando íbamos a la escuela bueno, era muy importante el prócer, el héroe de tal país que no sé qué hizo y cuándo nació y bueno, el día que muere. Por lo general conmemoramos siempre el día del aniversario de la muerte del pobre, ¿no? Es muy importante. ¿No? Ay, hace tantos años que murió y lo seguimos recordando y celebrando o conmemorando, ¿no? el día de su muerte, todo lo que hizo, por eso son símbolos muy poderosos, ¿eh? Por eso es que este curso nos causa tanto conflicto porque no es fácil desaparecer como persona y como cuerpo y todo eso. Nosotros queremos como como ser como Highlander, ¿no? Perdurar forever. parece que no, pero es que sí. Pero hay una parte nuestra que quiere morir y eso es lo que estamos observando aquí, ¿no? Dice, es importante entender que es por eso que el mundo se enfoca en el cuerpo y más específicamente en la muerte. Ciertamente hay muchos otros detalles corporales en los que el mundo pone énfasis, pero ninguno tiene el poder que la muerte tiene sobre nosotros. porque parece ser el periodo o, un signo de exclamación, en el que termina nuestra vida. Ya sé que usted crea o no en una vida después de la muerte, usted todavía cree que algo sucede, el cuerpo muere. Si crees que la mente, el espíritu o el alma viven después de la muerte, mantienes la realidad del cuerpo. ¿Bien? Ese es otro tema que también tenemos, ¿no? Esta creencia en el alma y toda esa cosa que sigue, ¿no? Esa continuidad que le damos es para que podamos aceptar que la muerte, bueno, que se murió, pero sigue estando, ¿no? Es como que nosotros no podemos aceptar la muerte, que los cuerpos mueren, porque creemos que la muerte es la muerte del cuerpo, es que la muerte no existe. Me está diciendo esta lección que la muerte no existe, pero para nosotros no cierra ni a gancho, ¿no? Bien, sin embargo, la mente no vive después de la muerte, porque nunca, habiendo estado en el cuerpo, ¿cómo podría estar después de ella? O sea, ese es otro problema que tenemos, que creemos que la mente está dentro del cuerpo, o sea, acá en el cerebro, acá dentro del cráneo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Creemos como que estos asuntos que tenemos de que salimos del cuerpo, ¿no? Todas estas cosas que nos contamos, ¿no? Que nadie sabe, porque fíjense, es un misterio, la muerte es un gran misterio del hombre, ¿no? Por eso investigamos tanto y nos apasionan tanto esos videos de, oh, mirá, qué pasa después de la muerte y todas esas cosas, ¿no? Se me está vinculado a mi existencia individual, ¿no? En otras palabras, la mente no se ve afectada por su aparente nacimiento en un cuerpo, su aparente final en la muerte física, porque lo que yo soy, la mente, no la mente ego, la mente, la mente pequeña, no la mente, esa no muere, nunca estuvo en un cuerpo, porque recordemos que el curso me dice que los cuerpos están fuera de la mente y que solo hay una mente, ¿no? Por lo tanto, sería útil que al estudiar esta lección consideremos las muchas maneras en que nuestra vida diaria refleja la creencia en la realidad de la muerte. Hay muchos signos, muchas cosas que nos hacen confirmar que la muerte es real. Decimos, sí, mirá, el vecino de al lado tiró la pata, se murió, ¿no? Bueno, más allá de los que sean de nuestra propia cosecha, que mueren y decimos, sí, murió, ¿no? Vamos a, tenemos lugares donde ponemos los muertos, ¿no? O sea, todo el mundo le rinde un culto a la muerte, nosotros, eso es lo que nos está haciendo tomar conciencia, del culto que le rendimos a la muerte. ¿Quiénes vinieron? Hola Ángel, hola Estela. Por eso cuando leímos esta lección así, la primera vez que estamos haciendo los ejercicios, ¿no? Yo la verdad la leí, la leí la oración muy linda, todo, pero es que nada, o sea, no me afectó nada porque no entendía, en ese momento no podía, fíjense en cómo estamos, ¿no? Luego, más adelante, de a poquito, nos vamos cuestionando esto, decimos, pero a ver, ¿qué me está diciendo acá? A ver, ¿cuántas veces al día yo creo en la realidad de la muerte? No nos cuestionamos esto, ¿no? Nada aquí es seguro excepto la muerte, nos dice esta lección. Por ejemplo, el amor especial es inseguro, o sea, el amor especial, recordemos que el curso le llama a esto que yo creo que me relaciono con otros y que amo u odio a otros, a otros, ¿no? Amas a alguien un minuto y lo odias al siguiente, es lo normal acá. Te quiero, pero no tanto. O amas a alguien y antes de que te des cuenta, la persona te ha dejado o ha muerto, ¿no? Así es la vida acá. La experiencia humana, vamos a decir la verdad. Sí, empezamos a verla objetivamente, ¿no? Fíjense, es bastante, ¿no? Complicado esto, porque por eso yo siempre les digo, cuestionen qué es lo que ustedes sienten, ya ni siquiera les digo creen, ¿eh? Sienten acerca de lo que Dios es, ¿no? Porque, o sea, la vida, ¿no? La vida es. Porque, fíjense, le estamos achacando, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Que en mi película, entonces yo era muy feliz con Pepito, pero un día se murió y ahora me quedé sola. Por eso es un ejemplo, ¿no? Típico de acá, de la vida. Y eso se lo achacamos a Dios, pero ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué pasó esto? Yo no sé, ¿no? Por eso fíjense en que la espiritualidad, el giro que está dando ahora, ¿no? Y cómo todos apuntamos a que queremos evitar lo inevitable. O sea, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Una persona enferma y nosotros no, no, no debe estar enfermo, debe curarse y no debe morir. Entonces, científicamente, también inventamos los trasplantes, inventamos esto, inventamos el otro. Es un culto continuo que le rendimos a la muerte. Nosotros creemos que estamos salvando vidas, pero como les dije la otra vez, el que salva vidas es porque cree en la muerte. Yo no podría estar tan obsesionado en salvar cuerpos si yo no le tuviera tanto miedo a la muerte porque para mí la muerte me la pinta mi mente, ¿no? Me la pinta como que es el final, como que todo se acabó. Ahí nos damos cuenta de lo identificados que estamos, ¿no? Sin embargo, siempre se puede depender de la muerte. Esto significa que siempre puedes depender del ego que mantiene que no puedes depender del Espíritu Santo, Jesús o Dios o incluso del curso de milagros. Todo muere, incluso las cosas que consideramos permanentes como las montañas. Durante muchos milenios se desmoronarán, se deteriorarán y finalmente desaparecerán, ¿no? Como también nos cuenta la historia, ¿ven? En la geografía cuando vamos a la escuela que veíamos a mí todo eso me causaba como una cosa, un estupor porque la profesora nos decía, ¿no? Porque resulta que todo estaba unido y después vinieron los, no sé, esos movimientos tectónicos, los movimientos no sé qué y todo se abrió y se formaron los continentes y uno se, imagínense, cuando era adolescente va al secundario y te cuentan todo eso y vos decís, mirá, y los dinosaurios y te imaginas, ¿no? Todo eso que fue sucediendo y todo me habla de muerte, ¿ves? Los dinosaurios murieron, ¿no? No viven. Bueno, aunque hay una película que cuentan que los revivieron, la Jurassic Park, pero bueno, ¿no? Todo esto que forma parte, ¿no? De nuestra experiencia aquí, ¿no? Porque esto también como este Jung, ¿no? Dijo del inconsciente colectivo, ¿no? Por más que lo traigamos acá con la memoria, digamos, si existió una evolución del hombre, ¿no? Que el Astralopithecus, que no sé qué, hasta llegar al Homo Sapiens, todo eso que nos contamos. Por más que aparentemente cuando sepamos todo eso a un nivel intelectual, ¿no? Como que no nos sirve de mucho para esto, ¿no? Pero bueno, el ego, el sistema de pensamiento del ego nos muestra que es así. Es como una voz y el ego que nos dijera, ¿ves? ¿Ves que es verdad? Mira, mira, ¿ves que Dios no existe? ¿Ves que lo único que hay es esto? ¿Ves que esto es lo...? ¿Ves que la vida es así, triste y aburrida? ¿Qué va a hacer? ¿Vas? ¿Vas? Bueno, vení acá, te sacrificás un poco y después te morí. ¿No? Bueno, y no hagas mucha plata porque después le tenés que dejar la herencia a todos estos otros que no hicieron nada. Que se van a quedar con todo lo tuyo. ¿No? Todas estas cosas. Porque todas las cosas en el mundo mueren. Sabes que Dios no tuvo nada que ver con eso. Claro, Dios no tiene nada que ver con esto. Tendríamos que primero tomar conciencia de eso. Que Dios no tiene nada que ver con esto. Porque si no es como... Y cambiar nuestra idea de acerca de Dios es un poco complicada. Hola, Nubia. ¿No? Nosotros lo que queremos es... Por eso es muy importante. Yo sé que esto es duro, pero bueno, hay que decirlo. Nosotros queremos, que es lo que me está mostrando en el curso, por eso me dice... Esto habla del ídolo de barro en una parte de la lección esta, ¿no? De la muerte no existe, el hijo de Dios es libre. Nosotros queremos poner a Dios en vasijitas de barro y hacernos unos diosesilios a nuestra imagen. O sea, traer a Dios al mundo. Y Dios no tiene ni idea de este mundo. Lo que realmente es Dios, que no es una persona, no es un ente. Dios no es un ente, no es un alguien, como nosotros, que creemos ser alguien, ¿no? O sea, nosotros tenemos aparentemente una materia, ¿no? Un cuerpo físico, al cual hasta lo podemos ver reflejado en un espejo, nos sacamos fotos y decimos, mira, esta soy yo, ¿no? Es más, si guardamos fotos de cuando éramos niños podemos hacer un álbum. Decimos, esta soy yo cuando tenía tres, cuando tenía cinco, mira cómo fui creciendo acá, estudié, me recibí de no sé qué, mira qué importante, no sé qué, ¿no? ¿No? Pero bueno, después viene la foto final, esa cuando tirás la pata no te sacan foto porque es medio feo, ¿no? Ahí no, ahí ya no nos fotografiamos, no nos sacamos selfie ni nada. entonces, entonces, fíjense en la importancia que le damos y cómo proyectamos en esa imagen que nos hicimos nosotros de un dios personal, como el personal trainer de gimnasio, ¿vieron? De las chicas que van a hacer, este, cultivar su cuerpo para que esté más bonito, para después sacarse fotos y salir más lindas, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Claro, no podemos comprender un dios que no tiene forma, que es abstracto, que no está en la nube 44, como les digo, ni en la 20, tampoco en ningún lado. ¿Es para nosotros? No, ¿cómo? Eso no es, no, eso no, 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 el chuchi que tenemos, tenemos un miedo grandote, muy grandote, sí, hay que verlo, nos lleva bastante tiempo, lo vamos a ver durante bastantes sueños, ahora bueno, creemos que somos este, pero después nosotros vamos a creer que somos otro, ¿no? Recuerde, dice acá, fíjense, que la muerte no es una entidad, sino solo un pensamiento, por eso cuando empieza esa lección, empieza diciendo que es un pensamiento, proyectado del ego, o sea, esta mente que se cree separada, este sistema de pensamiento que me dice, vos sos pepita, naciste tal día y te vas a morir, bueno, no sabemos cuándo, bien mal que no sabemos cuándo, porque imagínense que supiéramos el día, bueno, sería terrible, ya bastante que uno sabe que se va a morir, pero peor que te digan el día que te vas a morir, ¿no? Es un pensamiento proyectado, no es real, en efecto, podríamos sustituir la palabra ego por todo lo que aquí se dice sobre la muerte, porque siempre se puede contar con ella para garantizar nuestra existencia separada, ¿ven? la muerte confirma que yo soy un cuerpo y muero, es más, después me hacen una tumba y me ponen una lápiz y me escriben cosas bonitas, a veces venden ahí en los lugares, bueno, después, capaz que algunos me llevan flores, ahí donde no hay nada, pero que yo creo que, ¿no? estoy ahí, los otros, esos que parece que quedaron, me siguen llevando cosas a un cementerio, a un lugar donde solo hay muerte, por eso fíjense en el culto que le rendimos a la muerte, pero es que, es que no lo queremos ver, ¿no? Porque siempre, la muerte entonces garantiza mi existencia separada, porque si yo existo, el Dios vivo, es una mentira, porque solo la divinidad del ego podría ser verdadera, por eso esto de las dos voluntades, por eso este curso es tan radical, o soy un cuerpo, o soy espíritu, no puedo ser las dos cosas a la vez, acá nos inventamos que sí, acá sí, acá hay unas cosas bárbaras, no inventamos de todo, pero es que no, o soy un cuerpo, o soy espíritu, no puedo ser las dos cosas a la vez, bien, o Dios es, o el ego es, o Dios, o el ego, no pueden ser las dos cosas a la vez, Dios no tiene nada que ver con el ego, porque Dios no es alguien, ¿no? El ego parece ser alguien, en realidad no existe, pero nosotros le damos vida cada día, todos nos levantamos y ya le estamos dando vida al ego, ¿no? El ego, es lo que creo ser, no es algo que yo tengo, como nos contamos por ahí, ay sí, tengo mucho ego, ay fue mi ego el que me hizo, no, no, es que el ego no, es que el ego, es que vos crees que el ego te convenció, de que vos sos él, eso lo vamos a ir viendo, y nos vamos a dar cuenta solos, eso no es algo, porque lo estamos diciendo acá, que se me va a prender la lamparita, a decir, ah, claro, no, eso es algo que me tiene que una comprensión interna, que me va a venir, en un momento, cuando ya me canse, de este personaje, ¿no? Mientras tanto, bueno, tenemos que observarnos, porque nosotros en realidad lo que queremos es, validarnos todos los días, porque sabemos en un nivel, nivel muy profundo, que nosotros no somos reales, entonces, por eso le decían, necesitamos otros, que nos validen, que digan, sí, que yo soy real, por eso inventamos hasta las redes sociales, fíjense, somos muy chulos nosotros, inventamos esto, esto, que aparecemos ahí, ¿no? Para ser alguien, necesitamos ser alguien, necesitamos validar nuestra existencia separada, un ídolo puede ser definido como una réplica física, de, o sustituto de, Dios, en otras palabras, el ego, y específicamente el cuerpo, el cuerpo es la expresión en forma del Dios, y fíjense en que está escrito Dios con minúscula, del ego, hecho para ser el sustituto del Dios, que está más allá de toda forma, por eso nosotros nos inventamos un Dios ego, al que le rezamos, ay, Diosito mío, ese es mío, es una cosa que encima nos apropiamos de Dios, es mío, cada uno que tenga el suyo, creer en la realidad de la muerte, es creer que Dios es débil, y capaz de ser destruido, porque si la muerte fuera real, la separación de Dios también debe ser real, y así él está muerto, asesinado por el ego triunfante, nuestra locura está demostrada por el hecho de que hemos creído en tal locura, a nivel inconsciente, aunque a ustedes esto les parezca loco, pero bueno, ¿qué va a hacer acá? si estamos acá, estamos todos chiflados, nosotros a un nivel inconsciente queremos haber matado a Dios, vencido, por eso esa necesidad de controlar, de tener el poder, de poder ser más que Dios, vendría a ser, ¿no? bueno, acá le llamamos soberbia, orgullo, todas esas cositas, pero, es que, nosotros, si yo, reconozco que no existo, por mi cuenta, tengo que reconocer que, Dios, es lo único que hay, y nosotros eso no queremos, nosotros queremos así, bueno, mira, a ver, si, hay un Dios, Dios existe, pero yo también, a ver, a mí, ¿yo dónde quedo en este asunto? es que yo solo existo, en Dios, por eso, la lección dice, la muerte no existe, el hijo de Dios es libre, o sea, el que somos todos, el hijo de Dios somos todos, no, no hay un hijo de Dios, único, por separado, que hay varios hijos de Dios, no es que es uno solo, porque Dios no nos creó como cuerpos, ni como separados, esta es la idea que estamos padeciendo todo acá, yo digo padeciendo, porque es como un padecer esto, ¿vieron? Por eso, es que lo único que sana, es el amor, porque el amor verdadero, no esto que le llamamos amor, ya le dije acá en el mundo, es, uno, es lo único que es uno, ahora lo vamos a ver, en la otra cosita que sigue, entonces, la adoración de la muerte en todas sus formas, algunas sutiles y otras obvias, es la adoración del ego, reflejando la afirmación de que existo a expensas de Dios, además me deleito en mi pecado, y nunca devolveré lo que le robé, volviendo a la lección 161, que ya la pasamos, formo un mundo de cuerpos específicos, a los que puedo culpar, y responsabilizar, por lo que secretamente creo que he hecho, asumir esta responsabilidad de que yo quise tener esta experiencia, y que es intencional, no es que, bueno, ¿qué va a ser? nací porque me tuvieron, y ahora es que, no, no, todos quisimos estar aquí, lo que pasa es que después, llegó un punto que dijimos, oh, qué complicado esto que quise, ¿no? porque estoy destinado a morir, y ahora vivo temiendo que un día se me acabe la película, oh, qué miedito me da, por eso inventamos los remedios y los médicos y todo eso, ¿no? entonces creemos que así extendemos y alargamos la vida del cuerpo, y cuanto más vivamos, mejor, creemos, creemos, ¿no? así de locos estamos, pero bueno, fíjense en que por mucho que queramos, es lo único seguro aquí, ¿no? la muerte dice que el amor no dura, que el cielo no es perfecto y que ciertamente ha cambiado, Dios no solo tiene un opuesto, sino que su opuesto es verdadero, mientras que él no lo es, la voluntad del padre y del hijo es su perfecta unidad, la muerte sin embargo afirma la realidad del cuerpo separado, encarnando el pensamiento de la separación, así la voluntad de la deidad del ego es la separación, y el cuerpo y su muerte dan testimonio de la verdad del ego, de que la voluntad de Dios ha sido derrotada, por eso nosotros tenemos que observar esto de las dos voluntades que hablábamos al principio, por eso todos queremos sufrir acá, todos vivimos así, porque decimos, ah, qué mal que me va mi vida, qué problemas que tengo, bueno, si yo también digo lo mismo, ¿no? cuando no nos salen las cosas como queremos, por eso inventamos también esto del universo, ay, pidámosle al universo, el universo, no sé, porque ahora está la moda al universo, que uno le tira al universo y el universo viene, y te trae cosas, ¿no? es que no podemos aceptar lo que es, ¿por qué yo quiero que las cosas sean de otra manera? bueno, esa es la idea de separación, porque resulta que parece ser que yo estaba gozosín, gozosín, y lo de tranquilito y lindo en el cielo, en forma amorfa, ¿no? el espíritu, y cruzó una idea y dije, ay, vamos a inventar un mundo, vamos a hacer esto, claro, en ese momento no nos dimos cuenta, que de forma separada nunca puedo ser feliz, y que no puedo amar, y que como yo soy amor, porque eso es lo que soy, voy a estar en mi experiencia, ahora teniendo que aprender, a desaprender todo esto que yo me enseñé, que significa que soy un cuerpo, que nací de tales padres, que mi vida, lo que me pasó, que no sé qué, ¿no? todo esto, que tengo problemas, que cómo superarme, que ser coaching, que tú puedes, que no sé qué, todo eso que inventamos, ¿no? porque nadie sabe quién es, por eso todos sufrimos, y ante ese ídolo, es ante el cual todos nos inclinamos, es un ídolo de arcilla, en adoración a su insano sistema de creencias, el que, cuando lee estas palabras, o las escucha, le revuelve un poco, siéntase bendecido, y bienvenido, ¿no? a este lado, al de la cordura, mientras todo esto todavía no me cierra, y digo, pero qué pasa, y lo veo como que, ah, bueno, sí, sí, pero no, es como que todavía, ¿no? por eso, es de risa, las cosas que hacemos, yo, bueno, ya saben que te bauticé el pedo de color, que me creo que soy espiritual, y lindo, pero que tenemos miedo, sí, no tenemos ni idea, ni lo que es Dios, ni el amor, no sabemos nada, creemos saber, creemos saber muchas cosas, nosotros aquí, ¿no? pero, es que estamos perdidos, somos como niños, perdidos, vieron en el supermercado, cuando nos perdemos, que íbamos de la mano de los padres, y nos perdimos, no sabemos, para dónde ir, ¿no? a ver, Jesús usa las imágenes, de la oración, para ser el punto, en el que todos, oramos al Dios del ego, su ídolo de la muerte, de la misma manera, que nos, que hemos adorado, a los dioses de la enfermedad, y del especialismo, nos pide que seamos conscientes, de que esto, es lo que estamos haciendo, o sea, acá lo importante, es darme cuenta, de lo que estoy haciendo, no se me está diciendo, que lo deje de hacer, me está diciendo, date cuenta, ¿no? por lo tanto, siempre que te permitas, cualquier forma de especialismo, trata de atraparte, y decir, aquí ya es un testigo, de que Dios está muerto, en mi adoración especial, del cuerpo, en odio o amor, declaro que Dios está muerto, y que yo gobierno, en su lugar, yo gobierno, incluso en la muerte, y la derrota, porque incluso, entonces, encuentro la prueba, de que he vivido, y la separación, es un hecho, como lo es, el sistema de pensamiento, que surgió de ella, claro, eso no es muy bonito, son unas palabras, un poco duras, pero bueno, es lo que dice, por lo tanto, nuestro enfoque, está en una manera, diferente de ver, que cambia, de juicio, a visión, en esto que el curso, le llama, el instante santo, famoso, que, tantas malinterpretaciones, se hacen en torno a este, esta frase, cortita, de dos palabras, ¿no? instante santo, ¿por qué? porque se le atribuye santo, ¿no? a, este concepto, que todos tenemos, de lo que es ser santo, que parece que es ser bueno, el instante santo, el único tiempo, que hay, el instante santo, recordemos, que es un tiempo, fuera del tiempo, no tiene que ver, con el tiempo cronológico, el instante santo, ¿eh? nosotros, recordemos, que solo podemos, eh, experimentar el tiempo, en una línea, recta, ¿no? que va desde un pasado, un presente, y un futuro, y por el cual vamos caminando, ¿no? y creemos que, eh, cada momento siguiente, determina un momento diferente, al anterior, y así sucesivamente, ¿no? en instante santo, el curso lo ve como un tiempo, en el que no hay tiempo, o sea, un tiempo sin tiempo, un instante, en el que el tiempo, cronológico, podríamos decir, desaparece, por eso, el curso, hay, una parte del texto, donde dice, que solo hay un instante, realmente santo, que experimentamos muchos instantes santos, porque bueno, es nuestra experiencia aquí, porque estamos identificados, con el cuerpo, pero es que en realidad, solo hay uno, en psicología, ¿no? se aprende, sobre la figura, y el fondo, o sobre la figura, y la percepción, ¿no? y la base de la percepción, esto famoso, de la gestalt, ¿no? que nos dice, que nosotros, para poder percibir, una figura, tiene que estar, sobre un fondo, pero nosotros, eh, enfocamos, ¿no? la vista, en la figura, por eso, estamos siempre, viendo formas, ¿no? no, no somos, conscientes, del fondo, del trasfondo, donde está sucediendo, todo, aquí, la figura, del ego, es percibir, el ataque, mientras, que la percepción, del espíritu santo, es, ver todo, como, dice el curso, ¿no? como un pedido, de amor, o como una expresión, de amor, es como, que acá, Wapnick, hace una analogía, para que nos demos cuenta, que el trasfondo, sería el todo, el espíritu, y la figurita, sería el ego, la figurita, que nosotros, le prestamos atención, porque nosotros, juzgamos siempre, las formas, ahora, se nos enseña, a enfocarnos, en el llamado, al amor, y nuestra vista física, se convierte, en el trasfondo, de esta nueva percepción, dicho de otra manera, cambiamos nuestro propósito, de atacar, a perdonar, y nuestras percepciones, cambian en consecuencia, por eso, el curso, lo que nos dice, es que el milagro, se llama un curso, de milagros, es un cambio, de percepción, lo que cambia, es mi manera, de percibir, mi manera, de ver, el curso, en ningún momento, nos habla, de que va a cambiar, nada, ahí fuera, ni que hagamos nada, para que cambie, algo ahí fuera, todo tiene que cambiar, dentro, hola Ángel, gracias, gracias a vos, por estar ahí, hola Lisandro, esto nos tiene, que quedar claro, yo sé que esto, a nosotros, nos va a llevar, un tiempo, porque, no sé si, observan, o si observan, a ustedes mismos, cómo es de fuerte, porque es como, muy fuerte, la tendencia, de la mente, a la expectativa, a los resultados, a esperar, que algo suceda, ahí fuera, claro, es tanto el enfoque, que tenemos puesto, como dice Wapnick, en esto de la figura, y el fondo, que es que, estamos tan atentos, a las figuritas, que no podemos, darnos cuenta, que todas esas figuritas, están formando parte, de un fondo, que en realidad, nosotros también, somos otra figurita más, y que en sí, lo que pase, con las figuritas, no tiene nada que ver, con el cambio de percepción, tiene que ver, con mi, manera de ver, y ese ver, tiene que ver, con la mente, yo, ayer, terminé de subir, este libro, de Jacobo Grinder, de la creación, de la realidad, bueno, él tiene, usa un vocabulario, unos términos, obviamente, muy diferentes, a lo que usa, el curso de milagros, o cualquier otra, filosofía, o cualquier otro autor, usa sus términos, porque bueno, obviamente, son términos, muy científicos, pero, en el último video, que después voy a ver, si lo puedo subir, todo completo, todo entero, el audiolibro, o sea, lo puedo unir, lo hago todo uno, él habla justamente, de esto, porque claro, muchas personas, se piensan, que lo que él explica, y que él está hablando, todo el cerebro, ¿no? Claro, pero ahí, al final de ese libro, hace la aclaración, de lo que realmente, es la mente, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Porque habla del observador, lo que pasa, que él usa otros términos, ¿no? Usa un término, que me pareció muy raro, ¿no? El atractor de, el atractor, no me acuerdo bien, pero usa términos, que, claro, cuando uno lo escucha, por primera vez, o lo lee, por primera vez medio, le suena raro, pero, a medida, porque Grimber, es para escucharlo varias veces, o para leerlo varias veces, no es así una leidita, así nomás, uno se da cuenta, que se está refiriendo, él, con esto del campo neuronal, de esto, de, el campo este, bueno, esta fusión, que él le llama, que le pone un nombre, ¿no? De las neuronas, ¿no? Cómo todo está, realmente conectado, ¿no? Lo que pasa es que, este asunto, de que nosotros tenemos estos sentidos, ¿no? Porque nuestro cuerpo, percibe el mundo, a través de los sentidos, la vista, el tacto, el oído, ¿no? Claro, al saber que, en el cráneo, nosotros tenemos un cerebro, y todos creen que, bueno, que el cerebro, es el que piensa, ¿no? No puede, nos cuesta mucho comprender, que el cerebro, y tanto como el cerebro, así como el cuerpo, ¿no? Es que es una antena, es lo que está captando todo, ¿no? Es como un transductor, creo que él usa la palabra transductor, si no estoy equivocada, ¿no? También habla de la visión extraocular, que me pareció, muy asombroso eso, porque, claro, nos da a entender, que nosotros no vemos realmente, con los ojos, físicos, ¿no? Que la que ve es la mente, es increíble, ¿no? O sea, es bastante interesante, para, como para, uno después sacar sus propias conclusiones, porque después cada uno, de acuerdo a sus experiencias, va a poder comprender lo que le está diciendo, ¿no? Pero bueno, fíjense que nosotros estamos, volviendo al tema, ¿no? Estamos muy obstinados, en cambiar nuestra experiencia, ahí externa, o sea, que nuestra realidad cambie, por eso queremos crear la realidad, por eso cuando nos hablan de crear la realidad, crear la experiencia, estamos todos como locos, y decimos, ay, si yo hiciera estas cosas, entonces mi realidad va a cambiar, ¿no? Y todo mi mundo va a ser más bonito, mi vida va a ser espléndida, ¿no? Y es tan paradójico, porque resulta, que claro, al cambiar mi percepción, y tener una manera más, holística, de ver todo, o sea, más en unidad, es que realmente va a cambiar, mi mundo, este que yo llamo, mi mundo, el mundo, o mi percepción del mundo, es increíble, pero sí, lo que no sabemos es cómo, o sea, lo que, quizás el error está en que yo quiera que suceda como yo quiero, ¿no? O sea, lo que yo quiero, o lo que yo considero que debería suceder, pero que va a cambiar, sí, va a cambiar, porque, todos los que estamos, eh, trabajando, ¿no? en nuestra mente, para, justamente, sanar esta percepción, distorsionada que tenemos, eh, basada en la separación, fuimos comprobando, si hacemos una mirada en retrospectiva, fuimos, podemos comprobar que realmente ha sucedido así, ¿no? Que, que, que hemos, experimentado, eh, cambios, ¿no? Cambios, reales, las podemos llamar reales, porque, bueno, la experiencia tampoco la podemos negar, la experiencia física, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con lo que imaginamos en un principio, quizás, ¿no? Pero sí, eh, que es diferente, eso lo podemos comprobar todos, yo creo que todos lo podemos comprobar, ah, por lo menos es mi experiencia, ¿no? Por eso digo, no es que haya pasado, por ejemplo, lo que yo quería, como, como deseo individual, pero sí, eh, justamente mi manera de ver, eso que yo quería, y aunque eso que yo quería no haya sucedido, uno, puede comprender, porque eso no sucedió, y aparenta como que parece que pasaron otras cosas, como que uno, eh, puede ver el entramado, ¿no? Puede ver el entramado ya, la red, como está todo realmente conectado, y se acentúa o se acrecienta la comprensión en nuestro interior, y la paz en consecuencia, ¿no? no se nos pide que neguemos lo que vemos, sentimos o pensamos, que ese es otro tema, otro error en el que caemos mucho en estos caminos, ¿no? que se nos está hablando de que porque el mundo no es real, y que todo es una ilusión, entonces ahora tengo que negar lo que veo, y decir, no, no es real, no es real, ¿no? o esto que siento no es real, ni lo que pienso, nada es real, ¿no? que lo nieguen, que niegue todo, simplemente le vamos a dar una interpretación diferente, esto significa que no evaluamos nuestras percepciones sensoriales a través de la necesidad del ego, de encontrar la culpa y luego atacarla, sino que vemos a través de la amable visión de Jesús del perdón, por eso digo que nuestra mirada se vuelve más holística, ¿no? es una mirada santa realmente, santa de unidad, ¿no? no santa de ser buena, santa de unidad, es una mirada en unidad, estas palabras reflejan el aspecto del proceso del perdón, el mundo se desvanece, no desaparece, se desvanece, dice el curso, los sonidos se oscurecen, no se evaden en la nada, ¿no? es como, por eso es como un cambio tan sutil, ¿no? que como que, ¿vieron cuando en esa lección el curso nos dice, eh, ay, no me puedo acordar exactamente cómo dice la lección, pero como que lo que veo ahí no es verdad, ¿no? no es nada, lo que yo veo ahí es cierto, ¿no? claro, cuando mi percepción está distorsionada, las cosas no las estoy viendo como realmente son, las estoy viendo bajo mi punto de vista, mi manera de ver particular, pero cuando lo puedo ver, con esta visión, que el curso le llama la visión de Cristo, no es que el mundo desaparece, y ahora me aparece otro mundo, como algunos esperan, ¿no? que el mundo real sea otro mundo, no, es el mismo mundo, el mismo espacio, el lugar, el tiempo donde estamos, pero yo ahora, eh, lo veo, justamente como el curso dice, o sea, no podemos utilizar otro término, ¿no? de otra manera, es importante reconocer que esto es un punto, un proceso, así que no neguemos nuestras experiencias, y, eh, aceptemos, que, en realidad, aquí como, como dice el curso, ¿no? que ahora lo vamos a ver, un poquito más adelante en el video, la verdad aquí, yo no la puedo ver, en realidad, la verdad tal como la que es, la verdadera verdad, ¿no? la única verdad, sino que allá, acá, lo único que puedo hacer es ver reflejos de esa verdad, y entonces, eh, acá Wabney, nos advierte, ¿no? que no hagamos esto que, este término que usó Freud, de la huida hacia la salud, que ahora les voy a aclarar en el próximo, en la próxima pantallita viene, ¿no? dice, o esta huida hacia la espiritualidad, ¿no? este es un tema, bastante delicado, y hay que, tener mucho cuidado, porque yo siempre lo advierto, esto lo digo, ¿no? pero siempre lo vamos a reforzar, porque es importante, estar en un camino espiritual, o decirme que soy espiritual, no quiere decir que soy etéreo, ni que ahora voy a ser, más bueno, ni que voy a flotar, bueno, algunos vieron que, en la India dicen que pueden levitar, ¿no? no sé, es la meditación, ¿no? este Grimberg también habla de eso, ¿no? no estamos buscando esas cosas, estamos, solamente dándonos cuenta, de que debemos evitar este bypass espiritual, no podemos escapar del sentir, ni negar la experiencia, eso es altamente perjudicial, para nosotros, por eso ahora les voy a mostrar, lo que significa esta huida, hacia la salud, que dice Wapnick, que fue, lo dijo Freud, ¿no? en un, creo que hay un libro que se llama así, de Freud, ¿no? él dice que es un fenómeno, relacionado y sucede cuando el sujeto se siente, se declara recuperado o curado, cuando en realidad, lo que hace es poner en acto su resistencia, el proceso de terapia, proceso que lo llevaría a enfrentarse, a lo que teme reconocer, por eso es muy importante, que veamos esto, que nosotros le llamamos, no sé, bueno, cada uno le llamará una manera diferente, qué sé yo, camino espiritual, estudio con el curso, qué sé yo, camino al despertar, cada uno póngale el nombre que le gusta, no importa, que lo veamos como un proceso, y no como algo que sucede ya, o que voy a hacer el paso, uno, dos, tres, cuatro, y ya, listo, me iluminé, o me desperté, o mi vida ahora se solucionó todo, porque si no es muy frustrante, y hay muchas, muchas personas, ¿no? Ya sean estudiantes del curso, ¿no? De la no dualidad, de lo que sea, no importa, porque ahora hay tanta cosa que, bueno, no importa, en que me creo, me cuento el cuento, de que yo ya me cubré, ya estoy, ya, ya no, yo ya me iluminé, ya me desperté, ya está, ya no tengo más nada para perdonar, ya le he perdonado todo, mira qué bien, me siento, qué bien que estoy, ¿no? Y bueno, esa es una manera, ¿no? De resistir, resistir la terapia, resistir el proceso, porque es tanta, tanto lo que nosotros nos resistimos, a, a, como es, a sentir, el dolor, y todo proceso conlleva dolor, todo proceso de sanación, ¿no? Conlleva dolor, que nos inventamos muchas cosas raras, ¿no? Entonces, esto, es de que, bueno, lo que viene es lo que viene, y es que lo que va hay que pasar, ¿sí? Y que es necesario pasarlo, pero si comenzamos a ver todas nuestras cosas que le llamamos malas, o, bueno, lo que le llamemos, ¿no? Como que realmente con eso nosotros vamos a poder dar, no literalmente, pero sí metafóricamente, un pasito adelante, vale la pena, ¿sí? Vale la pena pasar por lo que estamos pasando. Por eso digo, todos vamos a pasar cosas acá, esto no es un camino que vos decís, ¡ay! ahora se me llenaba el camino de pétalos de rosa, y voy descalcito pateando pétalos, y todo huele a rosas, y mi vida, no, no va por ahí. Si va muy por ahí es porque el curso no está haciendo efecto en absoluto, ¿no? Pero bueno, como hay muchas maneras de este camino hacia la salud, como dice Freud, o camino hacia la espiritualidad, como dice Wapnick, hay que ser cuidadoso. Por eso esta lección, fíjense en que, claro, es como que promete mucha cosa la 164, como que bueno, ahora ya se descorre la cortina, vemos toda la luz, y estamos todos en paz, y todo muy lindo, pero nos está hablando de que es un proceso, por más que yo pueda tener la experiencia del perdón ahora, porque el tiempo en realidad no existe. Entonces, por eso a veces el lenguaje es muy controvertido y paradójico. Por eso muchas veces, hay muchos que han criticado el curso por tener un lenguaje inconsistente, porque parece que dice una cosa y que después dice la otra y se contradice, ¿no? Pero bueno, Wapnick en el libro este, el mensaje de un curso de milagros, lo aclara, ¿no? Yo creo que ya lo hemos visto eso. Entonces, dice, Jesús en el curso, ¿no? Nombra esta palabra Cristo. Vieron que nosotros en la religión cristiana, a por menos los que estuvimos bajo esta religión bastante tiempo, la católica apostólica romana, se nos enseñó que Jesús era Cristo, que es Jesucristo, ¿no? Entonces, como que medio como que nos dicen Cristo y asociamos que Jesús, que es una persona, un alguien, ¿no? ¿no? Que representa. Pero, cuando Jesús dice Cristo, dice que está hablando del Espíritu Santo. Lo que pasa que, a veces usa los términos Espíritu Santo y a veces usa Cristo, ¿por qué? porque cuando usa Espíritu Santo, lo usa como el maestro, digamos, contrario al ego, para que nosotros podamos comprender que hay dos maneras de ver, o como el ego, como el Espíritu Santo. pero Cristo, en realidad, este concepto, término Cristo, es algo que no tiene nada que ver con este mundo. lo que pasa es que, claro, cuando nos dicen ver al Cristo, entonces ahí ya nos confundimos, porque es como que andamos buscando ver algo acá, diferente. Todo lo asociamos con la forma nosotros, no podemos salir de ahí. Pero, este Cristo famoso tiene que ver con la creación, ¿no? Con el cielo, con la unidad, porque el curso dice que Dios creó a Cristo. Cristo sería el Hijo de Dios. Entonces, Dios, ya sabemos que no tiene nada que ver con este mundo, entonces Cristo tampoco. Entonces, claro, como el curso habla Cristo y Cristo y darle con Cristo, entonces, claro, se nos hace una confusión, ya con lo de la católica, se nos hace la confusión con qué será ver el Cristo acá en el mundo, pero bueno, acá Wapnick aclara que está bueno ver esto de Cristo como sinónimo de Espíritu Santo, ¿no? Que es la memoria de Dios en nuestras mentes, ¿no? Que estaría alojado como en esa parte de la mente que el curso le llama la mente correcta, que nos recordamos quiénes somos en realidad cuando estamos ahí. Este es el significado de Cristo responde para ti, haciendo eco de tu ser. Nosotros solo hablamos a nuestro ser recordando que es nuestro ser y solo llamamos a nuestro ser recordando que es nuestro llamado, ¿no? Por eso el ser es, es como medio, ¿no? como que nos queda como que el ser es, ¿qué es el ser? ¿no? Muchos usan en espiritualidad esto de que soy el ser pensándose que son ellos mismos el ser como persona. Es complicado poner en palabras porque, claro, es tanta la identificación que hay que explicar este curso, ¿no? Por eso yo digo el trabajo de Wapnick es maravilloso porque la verdad que este hombre lo ha explicado con tanto detalle ¿no? porque ha escrito montones de libros y dejó todo yo creo que todo bien claro ¿no? Es que el ser somos todos es como el Cristo el Cristo somos todos juntos todos los siete mil billones de pedacitos que nos creemos individuales no hay un Cristo individual ni hay un ser individual ya cuando hablamos de un ser individual nos tenemos que poner con minúscula la S con minúscula ¿no? pero el ser es nuestra identidad todos juntos ¿no? es como este sentido del yo con mayúsculas que hablan los Advaitas u otras filosofías ¿no? es algo que tiene que ver con la unidad entonces no es que hay un Cristo que es un alguien que me responde a mí es como que acá lo que se nos está apuntando que nos damos cuenta de que en la LEA cuando yo digo ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente es que nos damos cuenta de que todos somos el mismo pero ahora yo solo puedo ser uno ahora puedo ser con mayúscula ahora cuando recuerdo la unidad ni siquiera me tengo que ir a unir el unirse no es un gesto mental en el cual yo o mental o corporal en el cual yo me acerco a algo estoy en un lugar y me voy a un lugar esto es como lo que siempre aclaramos de Dios no es que yo estoy separada de Dios porque Dios está en el África y yo estoy en el Congo Belga y estamos en dos lugares diferentes no, es que no nos lo está diciendo desde ese lugar desde ese punto de vista el curso nos dice que es una creencia en la mente en la cual ahora yo siento que estoy separada o sea que estoy identificada con esta persona con este cuerpo que creo ser entonces me olvidé me olvidé de mi fuente de mi verdadera identidad eso es creerme separada de Dios no es que yo tengo que ir a ninguna parte para unirme a Dios o para regresar a casa tomar el colectivo 238 en la esquina y ver si me para no, es que es que nunca sucedió la separación lo que pasa que como yo creo que sucedió porque este mundo da fe de que eso es cierto de que estoy separado y de que ahora soy esta persona que me relaciono con otras personas y que hay un mundo que me tengo que levantar que ir a trabajar que ganar dinero imagínense con todo esto ¿no? la separación es muy real para nosotros en nuestra experiencia ¿sí? entonces en la forma nunca vamos a alcanzar la unidad es imposible en la forma alcanzar la unidad es una utopía ¿no? esto tiene que ver con un estado de conciencia o la luz marina ¿no es cierto? entonces esto hay que prestar atención porque después los términos se utilizan de una manera que no es la adecuada y dan lugar a confusión por eso no esta lección es muy metafórica para mí es muy abstracta por eso no quise que hoy leamos nada del texto ni nada para no confundirnos porque si no es como que se nos mezcla todo nuestros aparentes pecados dicen la lección son olvidados y no recordados cuando recordamos que lo que hemos percibido y hecho realidad en el mundo refleja la necesidad del ego de enraizarnos en el cuerpo y no en la mente ¿sí? por eso a veces es muy práctico ¿no? porque a veces bueno tenemos que usar algo práctico para practicar el perdón valga la redundancia con la práctica porque claro como nosotros nuestra mente está tan concretizada aquí nosotros estamos muy seguros ¿no? de que cada uno es quien es separado ¿no? y que tiene esta identidad y no es que hay que luchar con esta identidad ni que luchar con el personaje ni nada ni que hacer educar al personaje acá al personaje hay que dejarlo ser como es porque esto no tiene nada que ver con los personajes eso es algo que sucede en nuestra mente lo que pasa que este sistema de pensamiento ego que es un constructo que es una construcción una estructura mental en la cual estamos muy a ver como para no ser identificados ¿no? estamos como estructurados en esa manera de pensar así como piensa el ego lineal separada en donde yo estoy muy segura que si pasa esto va a pasar lo siguiente ¿no? atrapados en la línea esta del tiempo entonces estamos todos muy convencidos de que esto de que la causa y el efecto están separados y que el mundo y los otros que están ahí en el mundo son los que me causan a mí cosas mis estados cuando es totalmente al revés ¿no? entonces yo ahora me he convertido en un mero efecto ¿sí? víctima de un mundo que me hace cosas y con el cual tengo que luchar o escapar o bueno no sé lo que sea cada uno sabrá para dónde va entonces estamos tan enraizados aquí en este cuerpo que nos hemos olvidado que tenemos una mente y cuando el curso habla de mente recordemos que no es la mente a la cual nos referimos cuando hablamos los días viernes de de la rendición o cuando o sea porque es más más tipo la albaita ¿no? lo otro día del viernes a los cuales ellos le llaman mente a este a esta mente pequeña ¿no? esta que al programa acá el curso cuando dice mente está hablando del movimiento lo que le permite al ser expresarse aquí en el mundo el movimiento es lo que somos la mente la mente podríamos decir que es lo que somos todos juntos ¿no? todos juntos somos la mente porque Dios es la mente lo que pasa que nosotros vamos a hacer para poder establecer una diferencia en la conciencia de unidad estamos en la mente uno una mente una mente que es unida y cuando nosotros le dimos importancia o nos creímos la idea de la separación escuchamos la idea loca en esa mente pasó por la mente una idea es que yo podía ser diferente de esa mente grande ahora la mente como se dividió y se dividió y se dividió ahora parece que es una mente con minúscula pero es la misma mente por eso como todo es solo gráfico ¿no? la parte está en el todo y todo está en la parte ¿no? es como qué sé yo la manzana que es el entero yo agarro un pedacito y ese pedacito tiene las mismas propiedades que la manzana completa ¿no? pero es que yo la veo como una partecita de la manzana y digo esta es una parte pero en realidad sigue siendo parte de la manzana entera solo que yo la trocé y la saqué y parece que se separó pero sigue formando parte yo hago estos ejemplos así como porque esto es algo que para nosotros como es abstracto no lo podemos como no lo podemos no es tangible no lo podemos ver es algo que nos lo cuentan es algo que tiene que ver con un proceso de comprensión interno claro decimos ah claro pero es que soy la mente pero ¿qué es la mente? ¿no? ahora vamos a ver más adelante porque hay una pregunta que le hacen que está muy buena por eso la elegí para poner hoy porque habla justamente de este tema dice con Jesús como nuestro maestro hemos llegado a comprender que nuestros aparentes pecados la causa del dolor y el sufrimiento han sido resultado de la elección equivocada de la mente ¿no? ¿ven? por eso hoy habla mente con minúscula la mente al servicio del ego cada vez que estamos experimentándonos o eligiendo en nuestra mente al ego solamente podemos sentirnos que todo esto que pensamos o que hacemos aparentemente acá como este que creo ser es digno de ser juzgado como bueno o como malo por eso la idea de culpa en el mundo fíjense en que es muy diferente que la idea de culpa que nos habla el curso ¿no? yo otra vez estaba escuchando y leyendo cosas sobre la culpa vista desde las constelaciones ¿no? como la explicó Bergenlinger y claro es un es muy similar a esto pero no es lo mismo porque él la relaciona mucho con esto de acá de de este sentir ¿no? que tenemos todos de que hemos sido erróneos parece que el que se siente erróneo soy yo como persona porque claro la identificación es así entonces o otros ¿no? me hacen cosas y yo siento dolor y sufro debido a los actos de otros o a los actos míos porque acá en el mundo es todo debido a los actos vamos a suponer una persona que mata a otra ¿sí? acá en el mundo se llama homicidio o asesinato no sé ¿no? entonces claro está el que mató que es el que el asesino o el victimario o el verdugo y el que al que lo mataron que es la víctima ¿no? que sufrió el daño parece que el malo el que tiene la culpa es el que mató ¿no? bueno en el nivel 2 acá como habla el curso el de los el de los aparentes experiencias corporales todo sucede así esa persona ¿sí? cometió un delito para para lo que es nuestros las leyes que nos gobiernan aquí en el mundo entonces esa persona va a pagar su culpa va a ir preso o según en el país en el que viva o no sé la silla eléctrica o lo que sea no sé como es bien aparte de tener que reconocer como persona internamente lo que hizo ¿no? y el daño que le ocasionó también a los seres queridos de ese otro que lo mató ¿bien? todo eso si lo vemos acá en la obra de teatro si lo vemos a un nivel más profundo nos damos cuenta que forma parte de la escena o sea es que no hay ni víctima ni victimario ¿no? pero esa mirada esa comprensión la puede tener una mente unificada una mente identificada no puede entender eso va a decir que el que dice eso está locro ¿cómo es que los dos son hermanos y forman parte de la misma mente y que Dios no los juzga? no no es terrible tiene que ser pecador todo es muy malo va a ir al infierno dice la religión ¿no? bueno según la mirada del curso la madre Teresa y Hitler están tomando mate juntos en el mismo lugar no están en lugares separados para nosotros eso es terrible porque Hitler fue un tirano y la madre Teresa fue buena nosotros no podemos salir de esa dualidad de ese pensamiento dual de pensar que hay buenos y malos fíjense en que nuestro pensamiento diario gira en torno a eso y nuestro autojuicio también si soy bueno si soy malo si lo hice bien si lo hice mal hola Beatriz y no podemos salir de esa manera de pensar que es polar polar no estoy en un polo estoy en el otro bien a ver qué dice también se nos habla acá en esta lección de la 164 de las vistas y los sonidos la interpretación de Cristo está más cerca que el mundo porque están en nuestras mentes donde nosotros también estamos por eso acá lo que nos quiere decir que cuando yo estoy en la mente o sea cuando retorne adentro cuando estoy en mí cuando estoy centrado bueno llámenle cuando estoy en el ser cuando me olvido de mi personaje de que estoy identificada con esta de mis cosas y recuerdo en mi mente quién soy entonces todo está más cerca de mí que lo que está el mundo eso que yo le llamo el mundo que creo que está afuera está todo muy cerca porque está todo dentro mío todo está en mí recuerda que el mundo parece existir fuera de nuestras mentes parece existir fuera todos experimentamos eso pero nunca ha dejado su fuente que es dentro el lugar de nuestra identidad la memoria de quienes somos como Cristo o el yo separado del ego por eso el curso es muy radical o estoy en la mente o estoy en el cuerpo no puedo ser las dos cosas por eso cuando hacemos esas lecciones que son bastante de muchas mucha referencia que dice no soy un cuerpo soy libre la única manera de experimentarme libre es recordando que no soy un cuerpo yo no puedo ser un cuerpo libre bueno me puedo contar que soy un cuerpo libre porque acá a ver el que no está encarcelado está libre el cuerpo está libre puedo hacer lo que quiero relativamente entonces le llamamos libre pero que esa no es la verdadera libertad entonces por lo tanto una vez que elegimos a Jesús como nuestro maestro bueno cuando dice Jesús es que elegimos al Espíritu Santo las imágenes y sonidos de Cristo se convierten en nuestros como que pensamos como pensaría el Espíritu Santo habiendo regresado hacia la mente el hogar de la visión de Cristo su vista se nos acerca más que las proyecciones que colocamos fuera de ella por eso es como que todo se vuelve más cerca o sea porque está dentro mío ya no proyecto extiendo lo contrario a proyectar para el curso es extender extender es cuando no estoy proyectando el extender no es un acto en sí que lo podamos dibujar o graficar es algo que se pueda comprender intelectualmente porque nosotros no lo podemos comprender aquí lo que es extender pero podemos comprender que cuando no estoy proyectando o sea cuando no estoy culpando a nadie ni juzgando ni quejándome de mi perra vida que no sé qué y todo lo que hacemos todos los días o queriendo con mis manos cambiar el mundo cuando no estoy haciendo esa actividad mental es que estoy extendiendo o sea cuando estoy en mí cuando recuerdo quién soy ahí extiendo no estoy proyectando así se puede entender más fácil porque si no algunos lo pueden asociar a otras cosas bueno acá está 36 grados les digo pero se aguanta después del calor que pasamos la otra vez ya hoy 36 grados ya como que parece que mañana baja pero está bravo bueno el valor y la falta de valor son percibidos y reconocidos por lo que son esta es una expresión individual de lo que Jesús llama el juicio final que colectivamente hacemos como un solo hijo vieron que el curso habla de este famoso juicio final y que a nosotros de lo que nos enseñaron en la iglesia asociamos que el juicio final es de Dios y que Dios va a juzgar a los buenos y a los malos que sepa la trigo la cizaña y bueno y todo eso la idea de castigo y todo esto que no nos podemos sacar ni a gancho porque por más que nos contemos el cuento de que sí cada tanto nos vienen las ideas y bueno ya va a haber este ya la va a tener que pagar todo lo que se hace se paga y todo esto porque está muy nuestra psique está muy alterada muy programada por todo esto y bueno es como que ese pensamiento cíclico de acciones buenas y malas es como que salir de ahí es un poquito o sea solos por nuestra cuenta nos va a llevar bastante tiempo ¿sí? por eso fíjense a ver para que lo podamos comprender esta experiencia que aparenta que todos estamos teniendo aquí como cuerpos es totalmente inconsciente ¿por qué es inconsciente? y hablo del inconsciente porque está negada no del inconsciente no se vayan tanto al término inconsciente como lo ve la psicología ¿no? sino que inconsciente porque está negada porque al suceder esto de la creencia en que yo me separé de que me separé y lo logré logré lo imposible o sea le gané a Dios para poder subsistir ¿sí? tuve que esconder la verdad de lo que soy ¿sí? o sea que toda la verdad lo que realmente soy está escondido y solamente yo veo esto que yo le llamo al mundo mis relaciones mi cuerpo los otros cuerpos bueno toda la historia de acá nosotros vemos desde un pequeño puntito que le llamamos mi pequeño punto de vista yo veo desde ahí el mundo desde mis creencias desde mi mente ego separada y todo el resto está negado porque a todo eso que yo negué le tengo mucho miedo por eso no quiero mirar dentro porque si yo mirara dentro vería eso que he hecho que es la creencia de que yo para poder tener esta experiencia tuve que matar a Dios por eso ahí surge la idea de sacrificio ¿no? el precio que pago para poder tener esta experiencia yo se los digo bien tal como suena y como es el curso yo sé que suena duro pero es que el curso habla de esto no habla de todas esas paparruchadas que nos contábamos porque si nos vamos a quedar en la pavada esa es que el curso es muy radical miren si ustedes estudian el curso tal como Wapnick lo explica yo les puedo asegurar que realmente lo van a aprender ahora si lo quieren estudiar como lo explican otros que ahí ya sabemos todo eso también lo pueden hacer porque son libres ¿no? pero es que van a dar vuelta como el Hansel la ruedita porque la mente ego es muy tirana muy tirana y esto no se lo traga ni con que le mandemos 5 litros de agua me tendría que traer 20 botellitas de agua cuando hago el directo ¿no? porque no no pasa con un solo trago ¿eh? no esto es difícil de tragar nosotros quisiéramos que fuera más bonito que fuera más sencillita la cosa pero lo que nos está diciendo el curso es así es tal cual se lo estoy expresando ahora y como lo expresa Wapnick ¿no? entonces el asunto es que ahora yo como he negado el amor o sea mi verdadera identidad que es amor puro ahora me experimento ¿sí? como este que creo ser y valoro y sucede esto que el curso me habla en el prefacio que percibo ya no puedo conocer me dice no estoy en el conocimiento estoy en la percepción ¿sí? percepción e interpretación son sinónimos y como la percepción tiene esta cualidad de ser selectiva yo creo que elijo y selecciono y valoro y juzgo y digo que esto tiene más valor y esto tiene menos valor por eso establecemos jerarquías por eso el primer principio de los milagros cuando lo leemos que decimos ¿pero qué no está diciendo? nos dice que no hay grados de dificultad en los milagros si ustedes van al final del curso de milagros van a ver que les muestra que el milagro es lo opuesto al ego nos muestra el milagro como lo opuesto al ego ¿sí? entonces por eso lleva mucho tiempo y es como que parece que hay que estudiar los de curso claro porque si nuestra mente está pobre que le dicen una palabra ya no más en el mundo no dicen una palabra y cada uno entiende lo que quiere imagínense con un curso tan radical que lo que quiere decir tal cosa es eso y nada más no lo que a mí me parece porque si cada uno va a entender lo que le parece es que no podemos no podemos comprender lo que se nos está diciendo ¿no? a ver aquí se refiere nuestro juicio personal ¿no? del sistema de pensamiento del ego y todos sus efectos reconociéndolos como sin valor y del sistema de pensamiento del espíritu y todos sus efectos reconociéndolos como valiosos yo en realidad lo único que tiene valor es mi verdadera identidad por eso el curso me habla de mi valía ¿no? mi valía me la da Dios yo soy valioso por lo que soy si yo me someto al juicio del ego que serían todos los que otros aparentes están ahí los otros egos ¿no? que creemos que hay muchos los egos me van a juzgar ¿no? me van a decir que este es persona más valiosa que la otra o que yo valgo menos que el otro y no sé qué todo eso que hacemos acá en el mundo para decirlo de otra manera aceptamos con gratitud que lo que no tiene valor refleja nuestro arrogante intento de tener razón y lo valioso es humildemente darnos cuenta de que estábamos equivocados por eso a medida que avanzamos dejamos de darle tanto valor a cosas que antes le daban mucho valor y que queríamos tener razón ¿no? nos es más fácil de conocer ¿no? que estamos equivocados por eso la humildad es muy importante en este camino ¿no? que no puede ser humilde realmente y decir no sé de corazón le va a costar mucho comprender las enseñanzas del curso de milagros porque claro estamos hablando de intereses compartidos ¿no? que acá nadie es mejor que nadie tal reconocimiento de la impecabilidad del hijo de Dios es nuestra aceptación del juicio final de Dios cuando se acaban todos los juicios ese es el juicio final el fin de todo juicio cuando ya no juzgamos nada cuando aceptamos lo que el curso le llama la expiación ¿no? aceptar la expiación es cuando recuerdo nunca nos separamos esto realmente es una locura ¿no? pero ahora van a ver lo que dice Guamni más adelante ¿no? no se puede decir con suficiente frecuencia que Jesús no se refiere al mundo exterior el mundo no es más que el pensamiento proyectado de la mente recordemos que la mente proyectó a todo el mundo y a los cuerpos todo al mismo tiempo a partir del pensamiento yo cuando yo pensé yo se proyectó un mundo ¿sí? y todo esto todo esto que vengo aquí todo el mundo y su completo todo todo lo que forma el mundo ¿no? todo está afuera ¿sí? la mente es un pensamiento en la mente que dio lugar a la proyección de un mundo cuando la mente es sanada el mundo es sanado en consecuencia así que no hablamos de sanar nada externo porque no hay nada externo ¿vieron? cuando nosotros queremos porque bueno al principio estamos así sanar a otros que el otro se mejore que el otro se comporte bien que me hable lindo no sé qué que queremos conseguir pareja que no sé que queremos un montón de cosas acá en el mundo ser millonarios ¿no? todo lo que queremos acá en el mundo ¿no? dale que queremos sanar ahí lo externo porque si yo quiero sanar mi cuerpo también mi cuerpo es externo por más que yo mucho crea que mi cuerpo es mío y yo digo no, si este cuerpo es mío no, no te pertenece lo vas a tener que dejar que vamos a hacer es como la la ropa cuando se gasta no hay nada externo si solo hay uno para creer que hay algo externo yo tendría que creer que hay más de uno o sea que hay dos y ya estaría en la dualidad ¿no? según lo que nos está explicando el curso ¿no? por más que nosotros obviamente nuestra vida es pura dualidad Jesús apela a nuestro egoísmo diciendo no tienes que entender la metafísica de un curso de milagros ni como una mente son todas las mentes ni un hermano todos los hermanos porque nosotros a veces yo me río porque esto es lo que hacemos todos ¿no? pero ¿cómo? pero ¿cómo? yo quiero entender quiero entender no me entra no me entra ay esto no es para mí decimos esto no es para mí muy elevado decimos cada cosa bueno así estamos ¿no? o sea no sé qué queremos porque a la verdad que a veces es como para preguntarse qué queremos ¿no? nosotros queremos eso entender la metafísica perfectamente es más línea por línea si es posible yo me acuerdo yo por eso en mi curso vieron que lo tengo tan subrayado de diferentes colores porque me compraba resaltadores de diferentes colores no sé se ve que así iba a ser un efecto explosion en mi cerebro y me iba a entrar mejor no, no me lo logré nada resaltando no fue por ahí la cosa entonces queremos entender eso pero ¿cómo? ¿cómo que una mente son todas las mentes? ¿cómo es eso? ¿pero qué es la mente? claro lo único que se nos representa una imagen de un cerebro a lo sumo cuando nos dicen mente y como que un hermano es todos los hermanos solo tienes que entender que tu forma de vida te ha traído dolor si nosotros hacemos como les conté hace un rato como que me me voy al pasado aparentemente ¿no? y recuerdo mediante esta actividad que tenemos de traer a la memoria toda nuestra historia fíjense en que sí que nuestra vida ha sido muy dolorosa más que nada la forma en la que vivimos ¿sí? ha sido muy dolorosa claro antes estábamos muy alejados de la conciencia de unidad ¿no? si me pides ayuda tu sufrimiento se convertirá en alegría cuando vemos de otra manera es que ya nos damos cuenta que el sufrimiento no tiene sentido van a ver que hasta se van a encontrar ustedes mismos muchas veces repitiendo esa frase o en sus mentes o sea internamente o diciéndosela a otros porque es que realmente ya están comprendiendo que el sufrimiento no tiene sentido mientras tenga sentido o sea tenga valor voy a seguir sufriendo porque para mí tiene mucho valor no se va a decir pero este espíritu santo a mí que no me alegra nada yo no sé qué dicen que me ría con el espíritu a mí esto no me da ninguna gracia ¿no? mientras tanto que estamos ahí en el cabezonada estamos cabezones no vamos a decir no, no pero cuando aflojamos un poquito cuando abrimos un poquito el corazón entra esto ¿no? sin embargo esto no es fácil necesitamos practicar todos y cada uno de los momentos del día en serio que lo pone entre comillas ¿no? cuando seamos tentados a poner nuestros dones delante de los suyos ¿no? como que nosotros queremos saber más que Jesús o sea que el espíritu santo o que Dios vamos a decir que la vida vamos a usar otro término nos damos cuenta que estamos luchando contra la vida todo el tiempo yo sé más que la vida yo sé cómo son las cosas no queremos entregar ni a gancho nada no queremos entregar nada no entonces creemos que lo nuestro es más importante si la conciencia fue la primera división introducida en la mente del hijo soñador esta es una pregunta ¿cuál era el estado de esta mente antes de la conciencia? ¿acaso el hijo no era consciente de su relación con Dios? ¿o desconocía la unidad con Dios? esto puede parecer tonto pero es como decir que somos conscientes de que no somos conscientes o no somos conscientes de que somos conscientes ¿no? claro visto desde acá desde este que queremos ser parece que cuando yo tomo conciencia o sea soy consciente me doy cuenta ¿no? y parece porque encima el engaño muy grande que soy yo Silvina la que se da cuenta o sea está muy bien diseñado todo ¿no? que yo me di cuenta y que los otros pobres no se dieron cuenta como que es muy individual y propio el darse cuenta acá ¿no? entonces decimos ¿pero cómo? entonces cuando yo no era yo que no no sé cómo sería ¿no? porque ahora creemos que somos yo claro porque pensé yo antes no pensaba yo antes éramos el Cristo estábamos todos unidos ahí en el cielo no había cuerpos nada todo gozocina todo dicha y amor que lindo todos juntos ahí es la verdadera unidad ah no éramos conscientes de que estábamos unidos con Dios ¿no? ¿sí o no? nos preguntamos porque el curso me dice que cuando aparenta haber sucedido esta división ahí aparece la conciencia ¿no? esta pregunta dice Wamnick surge con frecuencia y es natural plantearla no es tonta el problema es que la pregunta tiene sentido solo para las mentes que no pueden concebir la realidad no dualista ¿sí? esto no es para que hagamos este como es una jerarquía ni nos quedamos especiales ni separemos pero acá hablando acá en el mundo de este del ego en el que creemos estar todos aparenta como que hay mentes que comprenden la no dualidad y otras mentes que no la pueden comprender ¿sí? no por eso quiere decir que no lo vayan a comprender porque si solo hay una mente o sea es todo un asunto de proyección nada más ¿no? que aparenta que hay otros que no comprenden pero en el viéndolo desde la separación ¿no? pareciera ¿no? como que hubieran mentes que comprenden ¿sí? la no dualidad y otros no la pueden comprender y tenemos esta dificultad porque en pocas palabras nosotros como un solo hijo rechazamos la unidad y sustituimos la existencia independiente individualizada en lugar de nuestra realidad verdadera eso nos coloca en una clara desventaja al tratar de dar sentido a todas las declaraciones en el curso que hablan de la realidad como no dualista y como unicidad pura por eso es tan bueno vamos a decir complicado porque es una palabra expresar en palabras este curso ¿no? porque claro es que por eso es un curso de autoestudio y llega llega a nosotros aparentemente de maneras diferentes a todos nos va a llegar el mismo mensaje en realidad pero es muy atinado querer decir ¡ay! ¿no? yo puedo comprender lo que realmente dice este curso es una comprensión con mayúsculas que tiene que que va más allá de la simple comprensión del intelecto esto entonces le quiero dar un sentido al curso que no tiene y ahí nos abocamos ¿no? y estamos bastante tiempo entonces ¿qué pasa? como el que dictó el curso sabe a qué a qué tipos vamos a decir de mente se lo dictó tuvo que usar ¿sí? el lenguaje dualista y conceptos que nosotros pudiéramos comprender para llevarnos a través de un proceso más allá de este lenguaje dualista y de esta aparente dualidad y a menudo nos recuerda que hay muchas cosas que aún no podemos entender pero que eventualmente entenderemos a medida que nuestra identificación con el cuerpo disminuya ¿sí? y esto es así miren a ver cómo lo podemos decir de otra manera a medida que nos vamos desidentificando del cuerpo no que 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 neguemos el cuerpo porque el cuerpo eso o sea ustedes se miran al espejo y ven su cuerpo usan el cuerpo todo el día el cuerpo hace cosas no que esté desidentificado quiere decir que sepa que mi mi conciencia está centrada en que yo no soy este cuerpo o sea que no esté tan atenta a todo el día los otros cuerpos en mi cuerpo entonces el miedo va disminuyendo porque ya no estoy tan pendiente de pobrecita de mí lo que le va a pasar a mi cuerpito ¿sí? al cuerpito le va a pasar lo mismo que a todos los cuerpitos porque ya sabemos cómo es la cosa acá entonces ahí se expande ¿eh? el amor ya nos vivimos desde otra conciencia ¿sí? no estamos tan a la defensiva porque el miedo fíjense en que estorno ¿a qué? el miedo ¿a qué? ¿a qué le tengo miedo? a morirme nada más a que le pase algo a mi cuerpo a que me muera de hambre a ver vamos a nombrar todo lo que le tenemos miedo a quedarnos solos ¿a qué cosas le tengo miedo en este mundo? a enfermarme a sufrir dolor a padecer ¿no? a esas cosas bueno eso está muy ligado al miedo entonces ahí está mi conciencia ¿ven? mi atención está puesta ahí entonces como mi atención está puesta ahí ¿cómo yo voy a poder tener una experiencia de Dios? pero ni agancho no la puedo contar porque veo que hay gente que dice que medita y que le vino la no sé qué bueno hay de todo pero la experiencia de Dios a veces la podemos tener como muchas personas no sé mientras lavo los platos en casa no hay que preparar nada no hay que hacer preparativos para el amor esto de la alfombra roja y los peta los vieron es de la película romántica puede suceder ya puede suceder ahora mientras estamos acá reunidos alguien que dice ¡ah! y tiene una comprensión y ya está ¿entienden? no es nada estrambótico pero mientras yo tenga miedo y no comprenda lo que realmente me está hablando este curso y bueno por más que haga lo que haga que miren que rece 40 Padres Nuestros 50 de María que me arrodillen el maíz que me que hagan lo que quieran podemos hacer lo que queremos aparenta que tenemos un libre albedrío pero es que eso no nos va a llevar a una experiencia de Dios porque una experiencia de Dios es muy sentida y no es que sentida como esos sentimientos que le tenemos acá en el mundo ¿no? que le llamamos buenos sentimientos y más no, es algo que trasciende eso es un estado en el que ni siquiera se puede expresar con palabras ¿pero qué pasa? primero tenemos que atravesar todas estas emociones vamos a decir como dice como dice el Padre Kitty la condición humana sentir las cositas de acá ¿no? la tradición la envidia los celos bueno todo esto que le llamamos la ¿cómo le llaman acá? los pecados capitales vamos a tener que pasar por mucho de eso a nivel sentido ¿eh? porque solo sintiendo y dejando que eso nos atraviese nos vamos a dar cuenta que eso no tiene valor ¿no? porque hoy otra persona me puede traicionar me puede hacer cualquier cosa pero es que mañana ¿no? puede pasar otra cosa peor o no o que comprenda que eso no sé lo que no sabemos pero ahora ahora es el momento donde yo perdono ahora y eso no lo puedo hacer solo necesito de este famoso Espíritu Santo que no es alguien vuelvo a repetir como siempre de ese querer esa voluntad de querer ver de otra manera dejar de ver por mí mismo de querer tener razón o sea es un un arrodillarme un arrodillarme es un acto de humildad profundo porque así como otros se equivocan ahora nosotros también nos equivocamos en otros momentos entonces no podemos creer que solamente se equivoca a los demás porque si no seríamos muy arrogantes ¿no? y la arrogancia es lo opuesto a la humildad antes de que la mente del Hijo de Dios pareciera dividirse fíjense que Wamny como los términos usa ¿no? pareciera no dice se dividió dice pareciera dividirse antes de que la separación pareciera ocurrir solo existía una unidad perfecta entre Dios y Cristo esto es algo abstracto ¿no? nosotros no lo podemos ni siquiera imaginar lo que él crea no está separado de él y no hay ningún lugar en el que el Padre acabe y el Hijo comience como algo separado ¿ven? Padre-Hijo unidos como uno solo no que acá empieza el Padre y acá está el Hijo como acá en la Tierra ¿no? que el Padre es una cosa y el Hijo es otra acá lo vemos así en el cielo no es así y recordemos que el cielo no es un lugar sino que el cielo es un estado de conciencia de unidad el curso deja claro que Dios creó a Cristo pero esto no significa dos seres en relación uno con el otro en la línea con la que estamos familiarizados puesto que es una unidad perfecta no puede haber conciencia o sea para ver conciencia tiene que haber uno que es consciente de otra cosa ¿no? lo que sería este estado sin conciencia es incomprensible para nosotros debido a la condición actual de nuestras mentes y es inútil especular sobre esto mientras pienses que una parte de ti está separada el concepto de una unidad unida cual una sola no tendrá sentido por eso que estemos nos diciendo como dicen muchos ¿no? ay sí somos uno somos uno y somos uno y me lo repita es que no sirve para nada eso yo tengo que saber internamente que somos uno sí que yo por mi cuenta no pinto nada acá el pincel ya es de juguete ni tampoco volante no es nada no tengo control nada todo muy bien es un estado interno de conciencia me experimento desde ese espacio de conciencia pero a ver por más que yo me lo quiera lo quiera explicar en palabras o lo quiera transmitir a otros no puedo porque yo tengo una mente concretizada es sin vida y dividida y esa es mi aparente realidad acá es como dice Byron Katie yo no puedo pretender que el gato se ponga a ladrar porque es gato y yo sé que los gatos me abullan nosotros queremos lograr cosas imposibles por eso creemos que hemos logrado lo imposible y por eso creemos estar aquí de manera similar al hablar de nuestra función en el cielo de extender el amor como Cristo Jesús nos dice que esto también no tiene sentido para nosotros pero lo que podemos entender y practicar es el perdón es lo único que podemos hacer aquí tienes por lo tanto una función en el mundo de acuerdo a sus propias normas pues quien podría entender un lenguaje que está mucho más allá de lo que buena mente puede entender lo que la creación es no puede ni siquiera concebirse en el mundo no tiene sentido aquí el perdón es lo que más se le asemeja aquí en la tierra así que terminamos humildemente en silencio pero con la esperanza de que si hacemos lo que Jesús nos pide en su curso algún día tendremos la experiencia que pondrá fin a todo cuestionamiento e interrogante que aumenten en su curso . ¡Gracias!